Sí. Vamos a mandar saludos a Miguel, a mi mamá que me está viendo y grabando. Este tema va dedicado a Cuday. El miércoles vamos a tocar ahí en el Carnavales Culturales. Este miércoles a las 6 de la tarde, gozando el cóndor en el Carnavales Culturales. Y vamos con nuestro tema. Cuando lo cotidiano se vuelve siniestro. Cuday. 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 No se puede vivir sin arroz. Cuday. Cuday. ¡Suscríbete al canal!